¡Mira! ¡Te va a picar un huevada ahí! ¡Mira para arriba! ¡Mira! ¡Gracias! 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 Te vas a dar un golpe ahí muchacho ¡Mamancas leo! ¡Aqucía! ¡Aquí! ¡Mamancas! ¡ dependency! ¡Digan algo! ¡Venga, vengan! ¡Venga, vengan! ¡Venga, vengan! ¡Venga, vengan! ¡Ahhh! ¡Venga! ¡Venga, vengan! ¡Venga, vengan! ¡Gracias! 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 Bueno, señores, ya nos vamos a despedir del techo alto, húmedo y frío. De nada hasta otra. ¡Ale volamos! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Golta, bolta!